Tribuna Deportes presentó Canal Puebla punto com ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bueno, pues hoy es un día muy interesante para el fútbol mundial. Arranca la vigésimo Copa del Mundo y el equipo de Brasil, haciendo su cuarta inauguración, ha tenido la fortuna de que en tres anteriores ha ganado dos y ha empatado otra. Esa del empate fue con Yugoslavia. Ahora bien, veremos cómo le va en esta presentación contra el equipo de Croacia. Un conjunto de Europa que nació con la nueva división política de lo que era la antigua Yugoslavia. ¿Y qué se puede esperar de este partido? Yo creo que cosas muy interesantes, amigos nuestros. Porque si bien es cierto, sabemos lo que tiene el equipo de Brasil en cuanto a plantel y lo que tiene Croacia, que ha crecido mucho futbolísticamente. Muchos lo dan como un equipo flan para el conjunto de Brasil. Yo no lo creo que sea tanto. Puede ser un partido muy peleado, muy cerrado, porque el fútbol croata ha crecido en Europa. Y bueno, pues ahí está la prueba nada más con Luka Modric, este jugador que es estrella en el equipo de fútbol Real Madrid. Yo creo que también no solamente va a pasar el fútbol por los jugadores, sino también por los estrategas. La actividad de ellos va a ser muy importante. Nico Kovac, que es el director técnico de la selección de Croacia, es un hombre joven, aproximadamente 45 años. Jugó dos Copas del Mundo, la de Corea-Japón y la de Alemania. Participó en el fútbol de Alemania, aunque él se naturalizó croata, pero sus padres son alemanes, o él nació, mejor dicho, en Alemania, hijo de padres croatas. Eso fue lo que a él lo llevó a tomar esta nacionalidad. Pero el fútbol de Alemania consiguió títulos, consiguió también una Copa Intercontinental, si mal no recuerdo. Sabe lo que es ganar torneos importantes y la participación de dos Copas del Mundo. Por el otro lado, el caso de Luis Felipe Escolari, Felipe Pau, es un director técnico de 65 años. Tiene mucha cancha allá, muchos terrenos en los que ha visto jugar a sus equipos. Como jugador, su carrera fue muy corta, aproximadamente unos ocho años, en cuatro equipos modestos del fútbol brasileño. Pero ya a nivel de clubes y de selecciones, como entrenador, ha dirigido a no menos de 20 equipos entre clubes y selecciones. De selecciones tiene, yo lo recuerdo con Kuwait, lo recuerdo también con quién será, con Brasil en dos ocasiones, con Portugal. Entonces, es un hombre que tiene su experiencia. Y basado en eso, puede ser un hombre muy importante para la selección de Brasil, su estrategia. Él dice que con el caso de Neymar en las filas de Brasil, él, como entrenador de un equipo contrario, no dormiría tranquilo. Vamos a ver, pues, qué es lo que sucede. Porque muchas cosas se hablan, muchas cosas se dicen, muchas cosas se ven antes de un partido de fútbol. Pero quien decide es la estrategia de los entrenadores. Y al final de cuentas, los artistas en el terreno de juego son los futbolistas de pantalón corto, que ellos son los que van a saber qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Ojalá que sea un buen partido de inauguración esta Copa del Mundo entre Brasil y Croacia. Usted decide lo que quiere ver. Sígame a través de Canal Puebla. Soy Alberto Fabriz del Toro. Gracias por su atención. Canal Puebla.com Tribuna Deportes presenta